Música Sean todos muy bienvenidos a UK Games ¿Cómo están? Espero que vayan, aquí vamos a jugar un juego llamado What Simulator En el cual... Somos una cabra creo Ya hay muchos yutters que lo han hecho Ya, pero yo lo quería hacer, solo quería ser popular ¡Qué mierda! ¿Qué onda su lengua? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es aquí? ¡Muere! 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 ¡Ah, ya la matí! Tranquilo, tranquilo ¡What the fuck! Uh, ¿qué es eso de una persona? ¡What the fuck! ¡Muere! ¡Muere! ¿Y dónde cae yo? ¿Qué es esto? ¡Oh, botón estado! ¡Oh! ¡Somos malvados! ¡Somos una cabrilla ¡Malvada! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Jeje! ¡La pelota! ¡Se va la pelota! ¡Se va! ¡Blob! ¿Y esto qué es? No, investigamos esta casa Esta linda, una linda casa Yo quiero esa auto, yo lo quiero Yo lo quiero, yo ¿Qué es esto? No, salgan ustedes ¿Humano? Creo que se murió el humano No tenemos humanos WTF 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 Oh, una gasolinera Así que estás echando benzina Sería muy triste que alguien Señor, destruyeron la gasolinera ¡Destruyeron la gasolinera! Tengo una mascota Vámonos No, pues yo quiero mi mascota ¡Quiero mi mascota! Yo no fui No ¿Qué habrá en el túnel? ¿Qué haces? Oh, hay una escalera ¿Acá hay una escalera? ¿Acá hay una escalera? Una escalerita ¡Sube! Miren la cabeza Cuidado No, no, no te vaya a caer No te vaya a caer Tranquila Tranquila Oh, miren eso ¿Qué es eso? Oh, yo quiero saber qué es eso Pero no, subimos para arriba No, me caí por su culpa Soy una hermosa oveja Oveja, oveja Ok, joder Vamos a subir de nuevo Tenemos que subir hacia allá arriba No podemos fallar Miren Cuidado, oveja Uy, ¿qué es eso? Tranquila, ovejita Bien ¿Qué es para allá? No puedo pasar para allá Eh, puedo pasar Uh, hay una persona Hermosa oveja Pero sería una lastia ¡Ah! ¡Estoy volando! Estoy volando Oh, miren el mundo ¿Qué es esto? No, deja bajar Vamos a la ciudad ¡No! Uh, uh, ah Bien Ya ven ¡No! Me tiró lejos Y... ¡Viene la cabra! ¡Viene! ¡Viene la cabra! ¡Viene la cabra! ¡Viene! ¡Viene! Oh, ¿qué es esto? Yo quiero subirme a esto No, yo tengo que subirme a compelicidad Eso quiere decirme que me suba a compelicidad Y... 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 ¡Weeeee! Y al mismo lado WTF ¡Qué era la niña mita! Hay una especie de ciudad Eh... WTF ¡MESIÓNNNNNNNNNNNN 250 Hay alguien en casa ¡Quiero un café! ¡Quiero un café! ¡DEME un café! Aquí se son diseñadores de juegos ¿Qué estás jugando? Ah, sí, estás jugando mi juego Ah, sí, ¿qué estás jugando mi juego? No, Dios juega Mi juego Es como Flavivir 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 ¿Y el ñancat? Sacrificio de las cabras Yo quiero sacrificar a alguien ¿Vas a sacrificar a...? ¿Tú? ¿Te digo? ¿Tú? Sí, tú ¡Puta, tú no! Ah, sí, tú ¿Vas a venir conmigo? ¿Vamos a hacer la oración de las cabras? ¿Humano? ¿De dónde te fuiste, humano? No veo Vení de tú Ven tú Vamos Vamos por el sacrificio de las cabras Aquí está Todo ahí ¿Qué está pasando? Suelta No pasa nada Tendré que traer otro humano ¿Cuándo era que hable otro humano que tenía? Ahí está Vení, humano Vení conmigo, humano No pasa nada No pasa nada Lo mejor tengo que hacer un baile No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y no pasa nada Que están protestando ustedes? No comida en forma de Pene Esto se merece Se merece morir Ahora mueran Idiotas como están protestando A mi me gustan las salchichas ¿Y tu que sigues? Voy otra de esas cosas que yo creo No se si es un palo Que mierda Que paso Noten Que chucha El mundo se distorsionó Ya cabrón, yo creo que más bajas tiempo está acá, no sé qué pasó Espero que lo hayan disfrutado, suscríbanse y espero haberles acabado la salida Nos vemos del like Y si les gustó del like Y si no les gustó del like Ya, nos vemos, espero ver los siguientes episodios, chau chau Recuerden compartir, compartir Verrotados Parecía que por fin Conoceríamos la paz Pero no fue así Pues la esencia de diablo perdura en la piedra de alma negra No puedo destruirla Ni permitir que permanezca en los cielos Hay que ocultarla Incluso de los ángeles Rezo Porque sea suficiente Buen trabajo, Oradrim Aquí termina vuestra labor Solo queda Huid Maltael 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 Maltael